Navidad, Navidad, hoy es Navidad Tengo a tu hacha hoy de mi enamorar Navidad, Navidad, hoy es Navidad Tengo a tu hacha hoy de mi enamorar Un año más se fue, otro que comenzar Y no tengo el amor de esa baby que tanto me encanta Un año más se fue, otro que comenzar Y no tengo el amor de esa baby que tanto me encanta Otra me engañó, jugó con mi corazón Ahora quiere regresar, pero te digo no mi amor En el polo norte mar, estoy juntando ice Ya tengo mi cuello hoy congelado mar Navidad, Navidad, hoy es Navidad Tengo a tu hacha hoy de mi enamorar Navidad, Navidad, hoy es Navidad Tengo a tu hacha hoy de mi enamorar Ella me mintió, con mi corazón Y ahora anda arrepentida, llorando por mi amor Hoy quiere regresar, yo te digo bye bye Ahora que estoy coronado maya Ahora que estoy coronado maya No quiero tu look acá Navidad, Navidad, hoy es Navidad Tengo a tu hacha hoy de mi enamorar Navidad, Navidad, hoy es Navidad Tengo a tu hacha hoy de mi enamorar